hola amigas y amigos vamos a realizar un nuevo trasplante en esta ocasión va a ser este hacer katsura que lo compré en un vivero me gustó porque tiene un tronco bastante bonito y mucha ramificación baja y tengo pensado con el tiempo pues a lo mejor hacer alguna cosa por aquí arriba y dejarlo el árbol muy bajito y en principio lo vamos a traspasar de la maceta esta que tiene del vivero lo vamos a pasar a esta maceta grande de cultivo lo pensaba pasar al colador pero no sé cómo me voy a encontrar las raíces y además como ya tiene un tronco un poco gordito de momento prefiero cultivarlo en esta para que engorde un poco el tronco pero sin pasarnos y después ya veremos a ver lo que he decidido hacer dentro de un año o dos años que lo trasplante porque entonces tomaré decisiones diferentes ya para el árbol ahora quiero que se cultive aquí porque además cuando lo saque tampoco sé si el colador que tengo tiene la suficiente profundidad para poderlo poner en ese colador porque a lo mejor ahora nos encontramos con que tenga raíces muy grandes y bueno cuando lo abra a lo mejor si veo que sí que tiene posibilidades para cultivarlo en un colador que sea más planito que pueda ser un nevari más planito pues a lo mejor cambia de opinión y no lo pongo en este cuando lo saquemos lo veremos empezamos con el trabajo vamos a ver que lo pondremos esto un poquitín más abajo y así lo podréis ver mejor es mejor que veáis esto que no que me veáis a mí bueno pues vamos a empezar este árbol tiene una maceta bastante bastante grande lo que voy a hacer es que la voy a volcar aquí para ir sacándole primero la tierra arriba tiene corteza de pino y todo eso y lo quiero descargar un poco antes de sacarlo de la maceta y así me pesará algo menos porque la verdad es que la maceta de esta pesa bastante y además está húmeda yo no la he regado pero la han debido regar no hace mucho y está bastante húmeda y aún pesa más sacaré un poco de de sustrato de este por arriba y ahora lo sacaré de la maceta que me será un poco más cómodo porque estaba hasta arriba de todo de de este sustrato y así pues pesa bastante más si nos quitamos algo de peso vale vamos a ver ahora voy a cambiar de bandeja porque esta ya se ha quedado llena y ahora ponemos otra vacía y vamos a sacar ya el árbol de la maceta madre mía lo que pesa esto bueno pues vamos a vamos a ir iniciando a ver que voy a mirar a ver si lo veis bien no sea que me crea que lo sí perdón por el golpe al al trípode bueno vale yo creo que así está perfecto bueno pues vamos a empezar que este de limpieza tendrá su trabajito vamos a seguir quitándole más tierra todo lo que podamos y cuando le haya quitado el máximo posible de tierra lo que haré será lavarle las raíces y quitarle todo ese todo este sustrato porque este sustrato es muy malo y quiero dejarlo bien bien limpio a ver que nos encontramos aquí aquí adentro tiene la la arcilla esta expandida que es peligrosa está lleno de de lombrices también demasiada humedad tenía este árbol tiene fango por dentro que hasta huele mal bueno nos lo va a agradecer el cambio vale me parece que voy a tener que cambiar de bandeja otra vez porque bueno lo voy a dejar en este momento y voy a coger otra bandeja con esa maceta tan grande una cantidad de sustrato tremenda vale me voy a lavar un poco las manos y voy a empezar a a limpiar ya con la primal y el palillo vamos a ir limpiando con la comade sacando el sustrato este y a ver que que nevari nos encontramos que arriba tiene unas raíces altas este árbol lo que han hecho es que para que no se le viera el el injerto del patrón a al katsura este esto de abajo es un patrón de de palmatum y aquí le han le han hecho el injerto de del katsura este entonces lo que han hecho es engañar un poco al cliente porque el cliente en este caso soy yo el pardillo soy yo entonces claro, yo me he creído que tenía un tronco bonito y que no se le veía el injerto, pero claro el injerto es que lo han tapado entonces, ha generado raíces en la parte de katsura y tiene las raíces propias del cepillón del árbol del árbol del patrón de palmatum entonces aquí lo que voy a valorar porque en la parte de katsura parece que tiene bastantes raíces y ahora lo miraré porque igual me arriesgo a cortar el árbol por ahí dejar el patrón de abajo con las raíces y si quiere y si quiere brotar que brote y el katsura arriesgarme a que continúe con esas raíces que tiene para para su cultivo ya sin patrón de palmatum ahora os lo enseñaré más en detalle cuando esté un poco más limpio para que lo veáis la verdad es que nos 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 toman un poco el pelo tal vez yo también he pecado un poco de de pardillo no me he fijado demasiado pero la verdad es que esto tampoco está bien que lo hagan así entonces claro al echarle tierra hasta la altura del injerto de katsura de alguna manera lo que se ha hecho es un acodo sin que hayan quitado corteza ni nada pero el propio árbol lo ha generado como un acodo y entonces pues por ahí ha emitido raíces y tiene las raíces de abajo del patrón de de palmatum que es donde tiene el pan de raíces más grande pero arriba ha generado las raíces del del katsura y como veo que tiene bastantes raíces porque bueno tampoco es que sea una cantidad tremenda pero son unas raíces ya que yo creo que este árbol podría proliferar así dos cuatro seis ocho nueve raíces que son sanas y bastante importantes y bastante radiales en todo el en todo el árbol entonces no sé ahora cuando lo lave acabo de de quitarle la tierra a esta y ahora cuando lo lave decidiré a ver os lo enseñaré bien para que entendáis bien lo que os estoy explicando si es que no lo habéis entendido que supongo que sí y así corres el riesgo porque la verdad es que tiene bastante ramificación y yo no sé si con eso pero vaya como se les puede dar mucha caña o bastante caña a los a los arces pues yo creo que que podría el árbol podría continuar con esas raíces aparte es que bueno es que tiene ahí el injerto que así es feísimo lo voy a lavar y ahora ahora os lo os lo enseño para que veáis bien lo que os estoy diciendo tardo un segundo pero lo voy a lavar ahí un poco a presión un poco a presión bueno pues ya ya lo tenemos vale vamos a ver ahora os enseño a ver si si lo veis bueno veis el árbol estaba con tierra hasta aquí entonces aquí justo aquí justo aquí lo enseño con el con el palillo y así justo aquí tiene el injerto entonces hasta tiene conicidad invertida porque este tramo es más estrecho que el propio injerto entonces que pasa que el árbol al taparlo hasta aquí arriba de tierra en la parte del del katsura ha emitido todas estas raíces que tiene por aquí son del katsura entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a cortar el árbol por aquí esto lo volveré a plantar en un colador o en una maceta donde sea y si quiere brotar este patrón que es de palmatu brotará y si no pues me da igual y este espero que pueda que pueda tirar adelante y si que lo voy a poner en la maceta esa porque como tiene tan pocas raíces ahora lo que quiero es que esté en un sitio que pueda aguantar bien la humedad porque si lo pongo en un colador tal vez son pocas raíces para un colador y no le voy a cortar estas raíces no le voy a cortar nada y entonces lo vamos a hacer así lo voy a cortar por aquí y voy a intentar que se desarrolle el árbol desde el katsura vale pues bueno vamos a ver esto lo voy a cortar con con las tijeras con estas tijeras creo que que podré cortarlo bien porque si lo corto con la sierra le voy a dar no quiero mover tanto las raíces a ver que no quiero romper ni una porque aquí con las que tiene pues todas me son válidas bueno pues ya lo tenemos vale veis esta es la parte del patrón de palmatum y lo plantaremos y veremos a ver si si por aquí brota algo y si no pues mala suerte y este pues esperamos que con las raíces que nos hemos quedado pues por aquí vaya vaya prosperando este lo que voy a hacer es que aquí le voy a cortar lo voy a cortar un pelín más raso con la poladora lo voy a cortar un poquito y le voy a poner pasta cicatrizante no sé si lo veis me corto por aquí un poco más bueno pues ya está vale ahora veis ya no corto más arriba porque no quiero que puedan sufrir las raíces estas le ha quedado un trozo de de patrón de tronco pero las raíces nacen desde desde el katsura entonces no quiero subir más arriba para que no peligre ninguna de esas raíces entonces ahora le voy a poner pasta cicatrizante en el corte nos mojamos las manos voy a ver porque claro es jugársela un poquito ponemos la pasta que nos tape bien para que no le entre por ahí alguna plaga o coja hongo o algo siempre va mejor curarse un poco en salud vale bueno pues voy a cambiar con otra bandeja porque suerte que tengo bastante porque si no aquí tenemos la limpia y ahora lo que vamos a hacer es que ya vamos a preparar la maceta le vamos a poner abajo volcánica de grano grueso a mi me gusta poner volcánica de esta de grano grueso que previamente he tamizado porque separo la de grano grueso y la de grano medio y le quito todo el polvo que trae la volcánica también porque la volcánica también trae bastante polvo vale ahora lo vamos a hacer esto con akadama 100% y algo de kanuma entonces aquí vamos a empezar a echarle akadama porque aquí le va a caber mucha y a este árbol lo que le voy a hacer es que abajo le voy a le voy a preparar ahora una plataforma que me parece que tengo por ahí una plataforma con un cd pero no ya porque haga nevary plano sino porque como le he cortado esas le he cortado el tronco y tiene esas raíces ahí que me me da miedo de que se puedan romper porque son las que tenemos no tenemos más pues entonces para que tenga mejor soporte en el suelo y de paso bueno de paso ya le obligaremos a que las raíces las emita hacia hacia los lados y no emitirá ninguna hacia abajo al tener el cd podemos poner un cd o una plataforma de madera bueno cada uno lo que lo que vea que le es más útil bueno de momento me voy a echar más ahora le voy a echar canuma y lo mezclaré un poco haré la mezcla aquí mismo en en la maceta voy a echar un poquito más y este será el sustrato con el que voy a intentar cultivar este este agua bueno no creo que después cuando la acabe de llenar le pondré un poco más de canuma pero en total no creo que haya ni un 10% de de canuma yo creo que a ojo puede estar en un 5 un 10% como mucho pero a ver vamos a ver si tengo por aquí si tengo el CDS por aquí que creo que sí que tenía si no lo tengo aquí voy a buscarlo porque adentro sí que tengo bueno pues esperar un momentico que traigo uno vamos a ver Bueno, ya estamos aquí Vale Pues ya tenemos el CD Y ahora me voy a ayudar De otra cosa que tengo por aquí Aquí tengo este Tengo el CD Y este plastiquito Que es de las pizzas Entonces lo pongo así Ahora le clavaré un tornillo Y el tornillo lo clavaremos Al árbol Al tronco del árbol Este es el tornillo Vamos a pasarlo por aquí Y eso pues nos servirá Para que tenga más estabilidad A la hora de A la hora de amarrarlo con los alambres Porque como Se ha quedado casi sin raíces Y el árbol tiene bastante Va a tener bastante follaje Si es que Va adelante Vale Pues bueno ¿Veis? Ya he pasado el tornillo Lo he pasado por este plástico Ahora lo pongo aquí Y ahora aquí Pondré el tronco del árbol A ver Lo vamos a poner aquí Con cuidado Para que no me rompa Para que no me rompa Ninguna raíz Así en este lado Yo creo que irá mejor A ver si puedo hacerlo así ¿Dónde he dejado? Aquí Bueno Vamos a ver Con cuidado Bueno Al principio hay que ir con cuidado Hasta que no empieza A clavarse un poco el tornillo En la madera Pues cuesta un poquito Pero bueno Poco a poco Lo volvemos a intentar Tampoco debemos pasarnos De grueso Del tornillo Porque lo que podríamos Hacer entonces Es Resquebrajar el árbol Lo que es el tronco del árbol Entonces ¿Veis? Vamos Enroscando el tornillo Y nos quedará Esta plataforma Que de alguna manera Nos hará un poco De pie El pie del árbol Porque al no tener Pie Porque le hemos cortado Todo el Par de raíces Pues de alguna manera Nos tendremos que Ayudar Para que tenga Más estabilidad Bueno El tornillo El tornillo no le hace nada Eso sí que no No tengáis miedo Porque el tornillo El tornillo no le hace Ningún problema Ningún daño Y en futuros trasplantes Pues ya Ya se lo quitaríamos Bueno pues ¿Veis? Como Como ha quedado Ha quedado Cogido con el tornillo Por aquí abajo Y ahora tenemos Esta plataforma Y ya digo Las raíces Estas son muy largas Pero no le voy a cortar Ninguna Porque al estar Tan poco Surtido No No me puedo arriesgar Vale Entonces Ahora Acomodaremos Estas raíces Lo mejor posible Y Pondremos El árbol Para poderlo Amarrar Con Los alambres De anclaje A ver Como lo hacemos Este Lo podemos Amarrar A ver Lo vamos a girar Un poco Porque creo que irá Mejor Para Para poderlo Amarrar Porque hay que ir Con cuidado También Ahora Al amarrarlo Por donde lo pasamos Los Los alambres No vaya a ser Que Que rompamos Alguna raíz Que no nos interesa En este momento Romper Ninguna raíz Bueno Este lo vamos a pasar Por aquí Lo cogeremos Un poco alto En la primera rama Suerte que aún Tiene estas ramas Tan bajas Porque si no Tendríamos que buscar Otra forma Otra forma De anclaje Entonces Acomodamos Estas raíces Ahora Las acabaremos De acomodar Cuando lo tengamos Ya fijo El árbol Si el árbol Va bien Este árbol Si o si Lo tendremos que Transplantar Este año Que viene Para Si ha Conseguido Evolucionar Y consigue Bastantes raíces Pues Ya A lo mejor Cambiamos Ya el sistema De anclaje O eso Porque Así no es No es lo mejor Bueno Vamos a cortar esto Vamos A amarrar Un poco Este Y ahora Pasaremos El otro El otro alambre Bueno Con cuidado Porque está en una rama Que no nos vaya A resquebrajar La rama esa Vamos a Estirar Un poquito Para que Quede un poco Tenso Si no Bueno De entrada Por aquí Ya puede valer Ahora vamos a Pasar el otro Y después ya Situaríamos El árbol Un poco mejor En posición Vale Este Lo vamos a Pasar A ver A ver A ver Si Para ti Me parece Que este alambre Es más largo Lo vamos a Pasar con este Alambre A ver Estas Las raíces Las raíces Estas Las pasaremos Por aquí Esto Es que tiene Ramitas Muy bajas Este árbol Claro Y al verla A ver No es que sea Muy baja Lo que pasa es que Claro Como yo no veía El injerto Incluso intenté O sea Lo miré Y descubrí Un poco Pero como tenía La tierra Todavía más arriba De lo que es El injerto Pues tampoco Me puse mucho En ello Y pensé Bueno Pues mira Está bien Este árbol Pero La verdad es que No era así Que bueno Que si ahora Tengo la suerte De que pueda cultivarlo La verdad es que Ha adelantado Un tiempo Bastante importante En este árbol Si es que Si es que puede continuar Así con estas raíces Ya veremos Bueno Vamos a A ver Por donde lo cojo Para poderlo Amarrar Sin romper nada Aunque no quede En una posición Correcta Correcta Del todo Me da igual Lo que quiero Es que quede fuerte En este momento La posición Del árbol Dentro de un orden No me preocupa demasiado Me preocupa más Que quede Bien fijo Para que no se mueva El árbol Bueno Y yo creo Que Ha quedado Mejor de lo que Me pensaba Voy a darle Un apretorcito Más a este Y ya está Cortamos El sobrante Fuera Y ahora Cortamos Esta Aquí hay una ramita Pequeña Que no nos va a valer Para nada Y lo único que hace Es estorbar Entonces la quitamos Y cortamos El sobrante De aquí Vale Esto lo dejamos Así Bueno Vale Ya lo tenemos Amarrado No es lo más bonito Del mundo Ni mucho menos Pero El árbol Está fuerte No se nos va a mover Y ahora lo que vamos a hacer Es Poner estas raíces Lo mejor posible Y Acabar de llenar De sustrato Esta ramita Aquí tiene una ramita Muy baja Que se la voy a quitar Porque Es muy baja Y nace En el interior De una curva Y nunca nos va a valer Para el A ver Con la podadora Con esta mejor Nunca nos va a valer Para el diseño Del árbol Y ahora Se nos va a quedar Dentro del sustrato Casi Vale Ya la tenemos Tú se puedes quejar Si queremos Vale Vale Le voy a limpiar Un poco el corte Y le pondré También un poquito De pasta Vale Le ponemos Un poquito De pasta Y ahora Pondremos ya El sustrato Bueno ¿Veis? Aquí He cortado la ramita Y le he puesto Un poco de pasta Y ahora ya Vamos a ponerle El sustrato No quiero que pase Mucho rato Con las raíces Así Y no palillaremos Casi nada Solamente un poquito Para que se acomode Y le pondremos Ese poquito De De canuma Para que Para que se vaya Mezclando Mientras palille Un poco Pero tampoco Nos pasaremos Porque si no Tampoco A raíces El sustrato Ya Se va a Mezclar fácil Y así Nos evitaremos También Poder romper Alguna raíz Que sería Sería un problema Quitarnos raíces Con las pocas Que tenemos A ver Porque esto La verdad es que No me había pasado nunca He hecho a codos Para Para quitarme De los De los injertos Estos que hacen En los patrones De palmatum Pero Que ya viniera Todo hecho No me había pasado nunca Bueno Vamos a ponerle aquí Un poco más De canuma Y ahora simplemente Palillaremos Y ya tendremos El trasplante A ver A ver Cómo va Bueno Al mismo tiempo Que palillamos Pues se va Removiendo El sustrato El sustrato Y se va Entremezclando La canuma Con la karama Pero ya digo No palillamos Mucho Simplemente Para que se acomode Bien el sustrato Por si ha quedado Por si ha quedado Una bolsa De aire Pero Pero Teniendo tan pocas raíces No hace falta Mucha más historia Lo que no nos interesa Lo que no nos interesa Es mover mucho No se mueve No se mueve para nada Y bueno Pues ya os iré Mostrando Cruzaremos los dedos De que todo vaya bien Y ya os iré Mostrando La evolución Porque mira Estaba yo muy contento Que tenía Este Katsura Que ya tenía Un buen Un buen tronco Y que tenía La reunificación Esta tan densa Tan baja Pero no me esperaba Encontrar yo Ese problema La verdad Ha sido algo Algo inesperado Y bueno Mira Esperemos que Que vaya bien Le voy a poner La etiqueta Y en la etiqueta Indicaré también Que tiene puesto El CD Bueno Esto es Hacer Katsura Y la fecha Bueno Pues ahora Lo voy a llevar A regar Lo primerito Y lo pondré En una zona Bien resguardado Y entonces Cuando Cuando empiece Ya A A A brotar Si brota Que esperemos Que sea Que sea Que sí Si brota bien Lo que haré Será aliviarlo Un poco Y le apodaré Un poco No demasiado Porque lo que nos interesa Es que tenga Bastante Verde Para que Bastante hoja Para que emita Raíces Pero que tampoco Vaya muy agobiado Porque ahora Tiene pocas O sea Esto hay que Es un contrapeso Y vea que empieza a brotar Ya por abajo Pues entonces Es cuando Le haré Esta poda De compensación A ver Si así conseguimos Que No vaya a ser Que ahora Tire mucho Porque tiene algo De reserva El árbol Y después Se nos venga Abajo De golpe Ya os lo voy Enseñando Y a ver Si tenemos Suerte Y se Se acaba Cultivando Bien El árbol En sí Si Si conseguimos Que vaya adelante Después promete Porque tenemos Ramas Para Para seleccionar Después Tenemos Para hacer Una selección De ramas Y hacer Un árbol Bastante Bastante Bonito Pero Habrá que esperar Que Que vaya adelante Pues nada Amigos Ya os enseñaré Cómo Cómo va la cosa Y Hasta el siguiente Vídeo A ver si A ver si hay suerte Y os puedo dar Una alegría Dentro de unos meses Y me la doy A mí mismo Muchas gracias Y buena suerte